¡Aquí estamos cubriendo! ¡Con los labios pinchados! ¡Le tanto besada y besada, le tanto a mi amor! ¡Aquí estamos cubriendo! ¡En papas de su dolor! ¡Y regresando de la fantasía te cruces en el amor! ¡Aquí estamos cubriendo! 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 ¡Aquí estamos cubriesgando! weights ¡A singsde la sumaめza, besada, 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 besada! Que por la tuve parece que duelo Porque todo me duele a ti Y cuando me duele a tu amor Y en mi cuerpo me amando con tu peor amor Que aun cuando termino de perdón Todo me duele a ti Todo me huele a ti Todo me huele a ti Y es que nacimos en uno para el otro Todo me huele a ti 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 Y es que nacimos en uno para el otro Todo me huele a ti Y es que nacimos en uno para el otro Que nacimos en uno para el otro Y es que nacimos en uno e para el otro Todo me huele a ti Y es que nacimos en uno para el otro ي cash que nacimos en uno No me vuelvo a vivir, no me vuelvo a vivir Hoy día estamos tú y yo, uno de los otros llenos del amor No me vuelvo a vivir, no me vuelvo a vivir Entregándonos el uno al otro cada noche Siento de la luz en un desnudecer Todo me vuelvo a vivir, no me vuelvo a vivir Tú me pides qué me hacía y pues los demás plebo de ayer Todo me vuelvo a vivir, no me vuelvo a vivir Tú me pides que me amé y lo hace más que volví Todo me vuelvo a vivir, no me vuelvo a disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!